El movimiento telúrico se produjo hoy a las 18.47 de la hora. El movimiento telúrico se produjo hoy a las 18.47 de la hora. El movimiento telúrico se produjo hoy a las 18.47 de la hora. El movimiento telúrico se produjo hoy a las 18.47 de la hora. El movimiento telúrico se produjo hoy a las 18.48 de la hora. El movimiento telúrico se produjo hoy a las 18.47 de la hora.